de la mañana 44 minutos Paula es que los enfrentamientos en el sector de la Torre el Pinar Santo Domingo no solamente fueron en el sector de Medellín sino también en el sector de Bello es por esto que los analistas han dicho que esto se trata de un control territorial por rentas criminales. Saludamos a esta hora de la mañana para analizar esta situación a Luis Guillermo Pardo. Luis Guillermo, bienvenido a Consejo de Redacción y qué análisis hace usted todo un día de balaceras en Santo Domingo. Buenos días a todo el Consejo de Redacción, a la sala de redacción, a todos los televidentes de Teleantioquia. El conflicto urbano está vigente en Medellín, el conflicto urbano hace parte de una realidad hace 37 años. En muchos de los territorios de Medellín hay estructuras criminales que tienen el control territorial, el control microterritorial y lo que está pasando y pasó ayer muy gravemente es una frontera entre Bello y Medellín. Acá no es un conflicto al interior de Medellín sino que es un muro invisible, una frontera invisible entre Bello y Medellín, entre estructuras que antes fueron milicianas en el Pinal de Bello con estructuras que antes fueron milicianas también en el sector de la Torre, de la Silla y del Trébol en la Comuna Número 1. Ese es el tema de fondo. ¿Por qué se rompe esa, entre comillas, paz que había en el territorio? Es que digamos todo un día de amenazas, un día de balaceras también denota que algo ocurrió, que habría ocurrido. Los grandes jefes de los combos, de las convivir, etcétera, buscaron y hace rato encontraron la fórmula de un macropacto de no agresión, de disminuir homicidios, evitar homicidios, evitar confrontaciones para generar un ambiente que favorezca, digamos, un clima en teoría de pacificación. Y se rompe por varias razones. Una, porque se traspasó un muro invisible sin haber autorización. Dos, por tener una atentada, una agresión contra uno de los miembros principales del grupo con el cual existe la frontera invisible. O tres, por un tema de billete, un tema de plata. Hay veces que los espacios microterritoriales generan mucha riqueza, generan rentas ilegales y esa economía cuando se vulnera ese microterritorio de un combo hacia otro, inmediatamente se recurre a las armas porque hay que mantener la economía que es quien sustenta a toda la estructura y a toda la organización de ese combo o de esa banda específica. Luis Guillermo, ¿podría haber una incidencia del ELN en la zona? ¿Tendría que ver esto con intentos de control territorial del ELN? Es que la historia dice que en el Pinal, en su momento, hace años, hace unos 15 años, hubo una milicia con nombre FARC, o sea, adscrita a las FARC, un grupo miliciano. Y en Bello, y en las montañitas, además que eso es lleno de escaleras en la silla, la torre y el trébol, hubo una milicia del ELN. Entonces, de alguna manera, controlar este territorio da acceso a controlar el corredor semiurbano en el oriente de Medellín, que va desde Medellín, pase por Bello, llegue a Copacabana, siga a Girardota, llegue a Barbosa, y de ahí hay tres salidas, hacia Bajo Cauca, hacia Magdalena Medio y hacia los 20 antioqueños. Entonces, en el fondo también, a veces se dan disputas por el control de ese corredor semiurbano de ilegalidad, que sigue sin el control respectivo de la fuerza pública. Luis Guillermo, ¿se siente? Usted lleva muchos años teniendo seguimiento del conflicto intraurbano. ¿Sería esto volver a la época de 2009, en ese conflicto tan fuerte que tuvo Santo Domingo? Incluso antes de 2009, en el año 2000, yo fui el último asesor de paz de Medellín realmente, entregué en enero de 2001. Ahí desmontaron la asesoría de paz y inconveniencia que intervenía en estos conflictos. Y podemos regresar, si los jefes de las estructuras ilegales no se mueven rápidamente y no establecen una negociación, podemos volver a épocas complejas. El tema de fondo también, Tatiana, es que acá hay fusiles. Además, anteriormente, no solo a la torre, la silla, el trébol, sino a estructuras criminales de un sitio que se llama la 29, y la 38, donde vivían permanentemente enfusilados y dándose, digamos, balaceras entre ellos. Entonces, no es posible si no hay un control de los jefes máximos y si las autoridades no diseñan un plan estratégico de seguridad adecuado, que la situación se pueda desbordar, porque el tema de la plata es la plata, las estructuras criminales se mueven por plata, y controlar el territorio y el microterritorio es acceder a esos recursos ilegales. Pero hay un tema de fondo, Tatiana, que es el de la estrategia de seguridad de la alcaldía y de la policía. Yo creo que están equivocados. Están equivocados porque están disponiendo unas fuerzas policiales hace meses, hace años, estacionarias en el territorio de conflicto. Y al estas fuerzas policiales ser estacionarias, se van estableciendo lazos de amistad con las comunidades, y no solo con las comunidades, sino con los grupos ilegales. E incluso estas tropas corren el riesgo de ser sobornadas, de que haya corrupción. Entonces, ahí yo creo que la alcaldía y la policía metropolitana tienen que hacer un replanteamiento de la estrategia de seguridad. Y como yo lo plantee a veces en una reunión con un antiguo comandante de la cuarta brigada, es necesario que el Ejército garantice el control de ese territorio semirbano, Tatiana. Luis Guillermo, gracias por acompañarnos en Consejo de Redacción. Según el reporte de las autoridades, dos personas fueron capturadas y no hubo muertos en medio de esta balacera. Nosotros vamos a continuar haciendo análisis de lo ocurrido en Santo Domingo, pero nos vemos más adelante con temas de movilidad. Continúen ustedes con más en Consejo de Redacción. Muchas gracias, Tatiana, que se garantice el control y está de fondo.